El personal de la dirección antinarcóticos adscrito a esta unidad, la policía metropolitana logró la incautación en las últimas horas de un cargamento de más de 200 kilos de cocaína camuflados en una caleta al interior de un vehículo tractocamión que fue detectado gracias al olfato y a las habilidades de un canino adscrito que trabaja con el grupo GAULA de la policía antinarcótico de esta seccional. En total fueron incautados 208 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían salir del país. ¿Esta droga corresponde a qué grupo? ¿A quién es, coronel? Es una organización de narcotraficantes que tienen esta ruta o intentan sacar sus productos a través de esta vía hacia el exterior. La incautación se suma a otras que ha realizado la policía antinarcóticos en esta región del país y la policía metropolitana llegando cerca de 600 kilos de comisados en el presente año a las organizaciones delictivas que pretenden tanto sacar del país esta droga como comercializarla en la zona urbana del perímetro de la ciudad de Cúcuta. ¿El valor de coronel 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 coronel? En una de estas sustancias en el exterior pueden alcanzar un valor hasta de 30 mil dólares cada uno de los kilos, es decir, en el exterior las ganancias de los narcotraficantes podría ser una suma muy importante, pero igualmente la preocupación mayor es que pueda quedarse en la ciudad y pueda ser utilizada para el narcomenudeo. ¿Y coronel? Se realizó la captura de la persona que conducía el vehículo implicada en estos hechos fue puesta a disposición de la autoridad competente. ¿Corona esa persona qué dijo y dónde venía escondida la droga? Venía en una caleta que fue detectada oportunamente, como lo había mencionado, por este canino que está diestrado, no es el primer golpe que da antinarcóticos con la presencia y con la colaboración de este excelente animal que tenemos capacitado para estas labores. ¿Corona, pero qué dijo la persona? Regularmente, como ustedes conocen, guardan silencio, regularmente aducen desconocer el origen, sin embargo ya frente a las autoridades aceptarán los, de acuerdo a las pruebas que suministremos nosotros, aceptarán los cargos o se iniciará la investigación pertinente. ¿En qué sitios se interceptó este vehículo, coronel? En la salida hacia Venezuela, pretendía salir del país, teníamos alguna información, no obstante la requisa permanente que hace el personal de antinarcóticos en este sector nos permitió ubicarla. Gracias. 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 Gracias.